Bienvenidos a los 8 escalones de los 3 millones más el departamento que se viene el departamento en segundo, suben al escalón 8 en el jurado Carmen Barbieri Esteban Edul Evangelina Anderson La Koshin, ay que rico, verla es pensar que rico, que rico, Maru Botana Y nuestro invitado licenciado en ciencias químicas, perfumista, nariz eximia Tiene un sistema olfativo capaz de detectar al instante miles de esencias Es creador de perfumes únicos para marcas locales e internacionales Bernardo Berni Conti Muchísimas gracias El honor, el placer, perfumes En la final, sentido del olfato, arranca este juego Departamento, Bautista tiene, llame no, Bautista los negocios que hiciste acá Es impresionante porque primero vendiste Sí, mucha estrategia Tiene el primer programa Y me la jugué para venir al otro día y volver a ganar la llave o los 3 millones Y ganaste los 3 millones y le compraste ahora a Sebastián O sea, en este momento tenés 2.900.000 Y Sebastián tiene 500.000 pero no tiene la llave y ustedes van por los millones ¿Quién va a empezar acá para ser finalista del departamento, el segundo que se viene? ¿Quién arranca? Levantó la mano el señor Jorge, Jorge se mandó Señalero ferroviario Hace 15 años va a elegir categoría Jorge, ¿con quién viniste? Con mi señora Levantó el aplauso, ahí está la señora Mi hijastra y mi yerno ¿Tu hijastra y tú? Yerno Y el yerno, perfecto Elegí por favor, ¿estudiaste? Sí, claro, mucho ¿Sabés qué te tocó? A ver Periodistas argentinos Bien ¿En qué rubro se especializan principalmente? Si es en política, si es en deporte, si es en espectáculos, si es ciencia, la mayor cantidad de puntos Bien Mucha suerte, Jorge, una vida de trenes Jorge Ferroviario, preparado por el departamento Listo, ya Toti Pazman Deportes Correcto Susana Roca Salvo Espectáculos Correcto Ernesto Tenenbaum Política Correcto Diego Chavo Fuchs Deportes Correcto José Bianco Deportes Incorrecto Ciencia Laura Uffal Espectáculos Correcto Bernardo Neusad Política Correcto Mariana Bray Espectáculos No Sí, correcto Hugo Alconadamón Política Sí, correcto Fernando Passini Deportes Correcto Jorge Rial Espectáculos Correcto Alejandro Fabri Deportes Correcto Federico Bimeyer Deportes Incorrecto Ciencia Sebastián Pollo Viniolo Deportes Correcto Alina Moine Deportes Deportes Correcto Luis Novarecio Política Correcto Morena Beltrán Espectáculos Incorrecto Deportes Liliana López Forezi Política Correcto Horacio Pagani Deportes Correcto 16 16 16 Buen número El señalero Vente El momento ahora es de Tatiana que tiene ¿Cuántos años? 24 ¿Y con quién viniste? Con mi papá ¿A qué te dedicás Tatiana? Soy pastelera ¿Pastelidote a tu papá? Ah, ahí está el papá Ahí está el papá Tatiana, por favor Elegí Vas por el departamento Tatiana Radiante Espléndida Tatiana ¿Sabés que te tocó? Mujeres famosas ¿En qué rubro se destacan o destacaron? Si es cantante Si es política Si es modelo Si es actriz Los nervios de un papá Mirando al hijo Es desde los actos escolares que estás así Sí, toda la vida parece esto Preparada, lista Tenés que superar 16 Ya Mercedes Morán Cantante Incorrecto Actriz Taylor Swift Cantante Correcto Ángela Merkel Política Correcto Valeria Maza Actriz Modelo Tina Turner Cantante Correcto Sara Jessica Parker Actriz Correcto Gabriela Michetti Política Correcto Kate Moss Actriz Modelo Cristina Aguilera Cantante Sí, correcto Ana de la Reguera Actriz Sí, correcto Natalie Portman Actriz Sí, correcto Rosalía Arteaga Serrano Cantante Cantante Incorrecto Política Naomi Campbell Actriz Modelo María Becerra Cantante Correcto Malena Galmarini Actriz Política Aretha Franklin Cantante Correcto Sandra Bullock Actriz Correcto Linda Evangelista Ay, modelo Era 11 11 Es lindo Número Está bien Ese número Para subir Todavía El ferroviario Tiene la llave Después de Tatiana Ariel Marra ¿A qué te dedicás? Soy sodero Guido ¿Sos? Sodero Sodero Sodero, sodero ¿Con quién viniste? Hinchada ¿Los clientes? No, con todas las mujeres de mi vida vine Con mi abuela, mi hermana, mi mamá, mi novia Y bueno, mi cuñado también Ah, pero vos decís eso Sos el famoso sodero de mi vida Ariel Por él he decidido Elegí ¿Sabés qué te tocó? ¿Estudiaste? Estudié mucho Mandatarios de Europa Ok Presidentes, primeros ministros Reyes de España, Francia, Italia o Reino Unido Pueden ser O presidentes o primeros ministros O reyes de España, de Francia, Italia, Reino Unido Preparado Entonces los mandatarios del mundo Tienen que superar 16 Para tener la llave Vamos 11 Para subir Ariel Marra El sodero Ya Emanuel Macron Francia Correcto Felipe VI España Correcto Giorgia Meloni Italia Correcto Luis XV Francia Correcto Teresa May Reino Unido Correcto Mariano Rajoy España Correcto Nicolás Sarkozy Francia Correcto Carlos III España Incorrecto Reino Unido George Pompidou Francia Correcto David Cameron Reino Unido Sí, correcto Felipe González España Correcto Margaret Thatcher Reino Unido Correcto Humberto II España Incorrecto Italia José María Aznar España Correcto Jacques Chirac Francia Correcto Juan Carlos I España Correcto François Mitterrand Francia Correcto José Luis Rodríguez Zapatero España Correcto Isabel II Reino Unido Correcto Silvio Berlusconi Italia Correcto Tony Blair Reino Unido Correcto Mario Draghi España Incorrecto Italia 19 19 19 El Sodero mete 19 Está teniendo la llave en este momento Uy, le dan la llave al Sodero Pero hay que ver qué pasa Bueno, bueno, bueno Ya pasaron Ya pasaron algunos Jessica ¿Cuántos años? 35 ¿Y a qué te dedicas? Tenemos con mi marido un puestito en la plaza ¿Dónde está tu marido? En la plaza ¿Y ella que levanta la mano? Es mi hija Jasmín Elegí Jessica, por favor ¿Qué venden en el puestito? Pochoclo, Pancho, Golosina Pochoclo, Pancho, Golosina La rapiñada La manzana esa Manzana Sí, con los pochoclos alrededor Sí, no No, igual no me gusta Y tampoco me gusta, ¿sabés cuál? ¿Cuál? Que promete, parece mucho más de lo que después es El pirulín No tiene el gusto que uno se imagina cuando lo compra No, no lo traemos tampoco No me gusta Preparada, lista, Jessica Tenés que superar 19 para tener la llave Que agarra fuerte el sodero 11 para subir Jessica, que trabaja en el puestito con el marido Que hace fuerza Ella, ¿sabés qué te tocó? ¿Quién la escribió? Ay, obras literarias De Gabriel García Márquez puede ser De Julio Cortázar De Julio Verne o de William Shakespeare ¿Repasaste algo de esta categoría? ¿Un algo? Sí, algo Preparada Lista Mucha suerte, Jessica Ya 100 años de soledad Márquez Sí, correcto Rayuela Paso Cortázar 20.000 leguas de viaje submarino Shakespeare Verne El amor en tiempos de cólera Paso Gabriel García Márquez Romeo y Julieta Shakespeare Sí, correcto Bestiario Paso Cortázar Otelo Shakespeare Sí, correcto La vuelta al mundo en 80 días Cortázar Incorrecto Julio Verne Del amor y otros demonios Shakespeare Incorrecto García Márquez Casa tomada Verne Incorrecto Cortázar Magbeth Márquez Incorrecto Shakespeare La fierecilla domada Paso Ay, Shakespeare Ay, ay, ay Tres 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 Preparado Sebastián Tenés que superar Tres Sebastián Para subir Y vos tuviste la llave Difícil La vendiste Hoy está difícil Y bueno Y bueno Pero la vendiste ¿Y con cuánto estás? Bien, sí, sí, sí ¿Cuánto tenés? 500 500 Vas por 3.500.000 En este caso por la llave elegí Medios ¿Con quién viniste? Con mi novia Sí Con mi madrina Y con mi tío Ah, el tío Todos Todos Igual tu novia Pasan los juegos Está cada vez más enamorada Pero es increíble Hoy está más enamorada Que el viernes Sebastián Medios de transporte Agua, tierra o aire Tenés que superar 19 Para tener la llave Tres para subir Ya Mateo Aire Incorrecto Tierra Catamarán Agua Correcto Zeppelin Aire Correcto Rompehielos Agua Correcto Segway Aire Incorrecto Tierra Corbeta Tierra Incorrecto Agua Cocotaxi Agua Incorrecto Tierra Sidecar Tierra Correcto Parapente Aire Correcto Trolebús Tierra Correcto Nao Agua Correcto Dirigible Aire Correcto Trambía Tierra Correcto Goleta Agua Correcto Ultraliviano Aire Correcto Hoverboard Aire Incorrecto Tierra Teleférico Aire Sí, correcto Trineo Tierra Correcto Metro Tierra Correcto Pucara Agua Incorrecto Aire Catorce Sube 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 Por los Millones Bautista Más de Tres Suiz Más de Tres Suiz Bautista Va por Cinco Millones Novecientos Mil Se gastó Se gastó 500 mil En la Llave A Que juega Bautista Que al principio Ganó Solo La Llave La Vendió Tenía Cuatrocientos Mil Después Volvió Ganó Los Tres Millones Compró En 500 La Llave De Sebastián Y ahí está Con su Llave Dos Millones Novecientos Mil Va por Cinco Millones Novecientos Mil A Que juega Preparado Listo Ya Neymar Fútbol Correcto Mike Tyson Boxeo Correcto Paula Pareto Judo Si Correcto Hugo Porta Rugby Si Correcto Mercedes Margalot Ok Correcto Gabriela Sabatini Tenis Correcto Carlos Tevez Fútbol Correcto Lucas El Oso Prato Fútbol Correcto Roger Federer Tenis Correcto Shaquille O'Neill Basket Correcto Karim Benzema Fútbol Correcto Valentino Rossi Automovilismo Correcto Georgina Bardach Tenis Incorrecto Natación Robert Lewandowski Fútbol Correcto René Lacoste Tenis Si Correcto Ángel Di María Fútbol Correcto Oscar De La Hoya Paso Boxeo Nadia Comaneci Gimnasia Correcto Marcos Rojo Fútbol Correcto Jackie Stewart Basket Incorrecto Automovilismo Fórmula 1 Tom Brady Ay Fútbol americano No era 17 17 17 Si Ariel El Sodero Dos Quedan Que te la pueden sacar Ariel Es finalista Ariel Por ahora Finalista Por ahora Claudio Cuantos años 78 78 A que te dedicas En este momento Hago todo lo que me gusta Haces show Hago show Bueno Si 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 O sea Es ropa de show Ropa de show Y hago teatro también Y haces teatro O sea Sos artista Soy artista Si Claudio Elegí ¿Sabes que te tocó? A ver Sitios turísticos Ah bueno En que países están México Cuba Colombia Perú Brasil Ya Cristo del Corcovado Brasil Correcto Machu Picchu Lima Perú Correcto Puerto Vallarta España Incorrecto México Cayo Guillermo Paso Cuba Cartagena de Indias Colombia Sí Correcto La Bodeguita del Medio Cuba Correcto Isla de San Andrés Paso Colombia Acapulco México Correcto Chapada Diamantina Paso Brasil Cayo Coco España Incorrecto Cuba Tulum Tulum Colombia México Morro Pan de Azúcar Brasil Correcto Cusco Perú Correcto Camboriú Ay De lástima Siete Subís Subís Con eso Subís Carolina Carolina ¿Con quién viniste? Con mi marido Y mis dos nenes Carolina Este quedó esta ¿Quién la dirigió? ¿Quién la dirigió? Si Steven Spielberg Si Tim Burton Tom o Martin Scorsese ¿Ariel? ¿Cómo? No doy más No das más No, no puedo No, esto es como subirse 40, 50 cajones de soda al camión Te diría que es más esto Carolina Preparada, lista Si superás 19 Tenés la llave Te la tiene que dar el sodero Si no, él es finalista Más de tres Subís Preparada, lista Ya El joven manos de tijera Burton Si, correcto Jurassic Park Spielberg Correcto El irlandés Scorsese Correcto Tiburón Spielberg Correcto El gran pez Burton Correcto Taxi Driver Scorsese Correcto La edad de la inocencia Scorsese Si, correcto Inteligencia artificial Spielberg Correcto Swigney Tud El barbero demoníaco de la calle Fleet Burton Sí, correcto Beatles Barton Correcto Minority Report Scorsese Incorrecto Steven Spielberg El cadáver de la novia Barton Sí, correcto Toro salvaje Barton Incorrecto Martin Scorsese Lincoln Spielberg Sí, correcto El planeta de los simios Spielberg Incorrecto Tim Burton 1941 Spielberg Sí, correcto El aviador Scorsese Sí, correcto 14 El sodero Es finalista Por el departamento El sodero Va por el segundo departamento Y suben al 7 Se queda Jessica En ese escalón Y van por los millones Personajes de ficción ¿Quién? ¿Quién va a empezar? ¿Ariel? Sí, arranco Arranca El sodero Envalentonado Preparado Listo Entonces La pregunta Según el cómic original ¿A qué raza mitológica de mujeres guerreras pertenece la mujer maravilla? ¿Valkirias o amazonas? Amazonas, Guido Sí, correcto Sí, correcto Correcto Sebastián Va por los millones La pregunta ¿Qué actor cómico interpretó el personaje Figureti Que asistía a eventos destacados En diversas partes del mundo Para codearse con los famosos Roberto Peña O Freddy Villarreal ¿Qué actor cómico interpretó el personaje Figureti Que asistía a eventos destacados En diversas partes del mundo Para codearse con famosos Roberto Peña O Freddy Villarreal Roberto Peña Incorrecto Freddy Freddy Villarreal Bautista ¿Cuál de estos personajes ficticios Fue creado por un cineasta japonés Y concebido como una criatura mutante Afectada por la radiación nuclear ¿Godzilla o King Kong? Godzilla Sí, correcto Correcto Claudio Bustos ¿Cómo se llama La joven graduada Que se relaciona con el magnate Christian Grey En la obra literaria erótica 50 sombras de Grey Anastasia Steele O Katniss Evergreen Anastasia Steele Sí, correcto Contesta Bien, Carolina Decime ¿Qué clase de animal es Caroso? Famoso títere argentino Que aparecía en diversos programas De televisión Junto a su compañero Narizota ¿Un ratón o un perro? Un perro Estás de muchos años En saber quién era quién Sí Azul El perro Narizota Una garrapata Correcto Correcto Jorge ¿Cuál de estos comediantes Es un exponente Del género stand-up Y se interpretó A sí mismo En una exitosa sitcom Recreando situaciones Ficticias y absurdas En compañía De un grupo de amigos Adam Sandler O Jerry Seinfeld Seinfeld Sí, correcto Contesta bien El señalero El ferroviario Tatiana Villar Por los millones ¿Cuál es el nombre Del mejor amigo Del protagonista De la novela Las aventuras De Tom Sawyer De Mark Twain Henry Jekyll O Huckleberry Fins Huckleberry Fins Huckleberry Fins Sí Correcto Correcto Ariel ¿Cuál de estos famosos Personajes animados Suele vestir un atuendo Color naranja Pantro De los Thundercats O Goku De Dragon Ball Goku de Dragon Ball Sí, correcto Goku Firme Contesta el sodero Sebastián ¿Qué vínculo Tiene La joven Merlina Con Morticia y Homero Protagonista de la exitosa Y disparatada Serie de televisión Los Locos Adams ¿Es la hija de ellos O es la sobrina De ellos? Es la hija ¿Cómo? Es la hija Sí, correcto Bautista Que si contesta bien Sube Vos por los 5.900.000 ¿Cómo se llama? Una de las instituciones Ficticias De un estado totalitario Que el escritor inglés George Orwell Creó para su exitosa Obra literaria 1984 ¿El Ministerio de la Verdad O el Oráculo de Delfos? El Ministerio de la Verdad Sí, correcto Correcto Claudio Si contestás bien Subís Vas por los millones Con los millones ¿Qué harías? Ay, mirá Estoy dándome vuelta Cada rato Pero quiero cumplir un sueño Quiero comprarme una casita Claro, con esto No va a alcanzar Sí Pero empezás a ahorrar Bueno, con tres Pero si son seis Si si son nueve Y doce Tienes razón Y quince Ha pasado Claudio Decime En qué ciudad Está ambientada La novela De Jeff Lindsay Cuyo personaje principal Es Dexter Un experto De análisis forense Que es también Un asesino serial De criminales Londres O Miami Londres Incorrecto Miami Miami Carolina En la novela El Conde de Montecristo De Alejandro Dumas ¿Quién es el protagonista Que busca venganza Por haber sido traicionado Y encarcelado injustamente? Edmond Dantes O Robin de Loxley Edmond Dantes Robin de Loxley Es Robin Hood Correcto Correcto Jorge Según el cuento Y sus adaptaciones Al cine ¿Cuál de estos nombres Pertenece a uno De los siete enanos Con los que se encuentra Blancanieves Gruñón o Rodolfo? Gruñón Los siete enanos Son sabios Feliz Dormilón Tímido Mocoso Tontín No sé Si los pitufos Le afanaron A los enanos De Blancanieves O los Y Gruñón Correcto Correcto Tatiana Según la película Animada Encanto ¿Cuál es el personaje Del cual no se habla Y que forma parte De una de las canciones Más conocidas De dicho film? Pascal o Bruno? Bruno Sí Correcto Y los que suben Carolina Jorge Tatiana Ariel Ariel Enzodero Y Bautista Que va Con la gorra De la suerte Sigue con la gorra De la suerte Pregunta de aproximación Para Sebastián Que tiene 500 mil pesos Porque le vendió La llave Que le cuelga Bautista Y Claudio Bustos Personaje de ficción La pregunta es Según el sitio Especializado IMDb ¿En qué año Se estrenó En Estados Unidos La película ET El extraterrestre Sobre la relación Que se establece Entre un chico Y un marciano A quien ayuda A escapar Del planeta Tierra Ganó 4 premios Oscar Según el sitio Especializado IMDb ¿En qué año Se estrenó En Estados Unidos La película ET ET El extraterrestre La relación Que establece Un chico Y un marciano Y lo ayuda A escapar Del planeta Tierra Alguien sube Sebastián Tiene 500 mil Va por 3 millones 500 mil Claudio Bustos 78 años Claudio Que era peluquero Y dice que quiere Hacer las cosas Que le gustan Y dedicarse al arte Vive en San Fernando ¿Lo tienen? Mucha suerte Den vuelta ¿Qué año pusiste Claudio? 1980 ¿Qué año pusiste Sebastián? 1986 La respuesta es 1982 ¡Claudio sube! Al escalón 6 Entonces Bernardo Bernico Y nuestro invitado En el curado Maru Botana Evangelina Anderson El señor Edul Y la mañanísima Ella Que te la hace mañanísima Carmen Barbieri ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Levanta Ariel El Sodero De nuevo Arrancador Y la pregunta es Decime ¿Qué actor se destaca Actualmente Como conductor De televisión? ¿El de arriba O el de abajo? El de arriba Guido Jimmy Fallon Sí Correcto 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 Seguís Por los 5.900.000 Y sos finalista Por el departamento La pregunta Decime ¿Cuál de estos accesorios Fue diseñado específicamente Para varones? ¿El de arriba O el de abajo? ¿El de abajo? Sí Correcto El de abajo Correcto Claro El de abajo Y el de arriba Son tapas exo El de arriba Es un conchero El de abajo Es un bolero Decime Claudio ¿Qué artista Fotografiado Junto a Lionel Messi Nació en Inglaterra? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Incorrecto El de arriba Es el de arriba Que es Ed Sheeran Que cada vez que puede Messi asiste a sus shows Y él a verlo A jugar al fútbol Decime Carolina ¿Qué máquina Se utiliza Comúnmente Para hacer Spinning? ¿La de arriba O la de abajo? La de abajo Sí Correcto La de abajo Y la de arriba Es para hacer Remo Jorge ¿Cuál De estos frutos secos Son piñones? ¿Los de arriba O los de abajo? Piñones La de arriba Incorrecto Los de abajo Los de arriba Son castañas De Cayú Tatiana ¿Quién jugó En la selección Argentina De hockey Sobre césped? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Sí Correcto El Chaparretegui Que jugó Y además Después fue técnico De la selección Y Josei Auspicia Y es vos Siendo vos Y Josei Es tu mejor versión En cada ocasión Y Josei Pone de moda Tu pelo Decime Ariel ¿Quién es la hija mayor De Donald Trump? La mujer de arriba O la mujer de abajo La de arriba Guido Sí Correcto Correcto La de arriba Bautista ¿Qué ilustración Pertenece al libro El Principito? ¿La de arriba O la de abajo? La de abajo Sí Correcto Correcto Claudio ¿Qué fotografía Fue tomada En una zona Del Principado De Mónaco? ¿La de arriba O la de abajo? La de arriba Sí Correcto La de abajo Las Vegas Decime Carolina ¿Cuál de estos jóvenes Se convertiría Con el tiempo En un exitoso artista? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo De arriba Es Barack Obama El de abajo Mick Jagger Correcto Correcto Jorge Decime ¿Qué logo Pertenece A una aplicación De citas? ¿El de arriba O el de abajo? El de arriba ¿La tenés? No La de abajo Es Snapchat ¿La tenés? No Tampoco es Snapchat No Correcto Correcto Es el momento De Congo El alimento natural Y saludable Que ayuda a tu perro Y a muchos perros Más sabías que hay Cientos de refugios En todo el país Que rescatan A los perros Y gatos abandonados Y vos lo podés ayudar Comprando Congo Sí Por cada bolsa vacía De Congo Que vos les des Ellos las cambian Por dos kilos De alimento gratis Y un perro Puede comer Hasta cinco días Hoy ellos necesitan De tu ayuda Sumate a esta campaña Que ellos lo harían Por vos La situación de los refugios Es muy difícil En muchos aspectos Pero la comida Siempre es una gran preocupación Vos hoy podés ayudarnos Con solo darnos Tu bolsa vacía De Congo Nosotros podemos canjearla Por alimento balanceado Para ellos Hoy vos podés Ser su héroe Adoptá Congo Tatiana ¿Cuál de estos templos antiguos Se encuentra en Grecia? ¿El de arriba O el de abajo? El de abajo Incorrecto El de arriba El de arriba El famoso Partenón De Atenas Tengo Para decirles Que sube Carolina Que sube Ariel Y sube Bautista Al escalón Más menos Así se llama El escalón ¿Quién acompaña Carolina? Tenés que decidir Carolina Si acompaña Claudio 78 años Los millones Sería Bueno Le gustaría Tener Una casita Dice Ahorrar Para eso Lo acompaña Su hermana Marta Ahí está Marta La hermana Se llevan De 10 Se llevan Bárbaro Está Jorge Que es señalero Ferroviario Los millones Sería Para cumplir Su sueño ¿Cuál es? Tener mi propia casa Ah la propia casa También Claro Por eso también Las ganas del departamento Va por los millones Lo acompaña Su mujer Graciela Su hija Mariela El yerno Tatiana Que es de Vélez Toda la familia De Vélez Y los millones Sería para Mudarse ¿Vos dónde vivís? Con mis papás Ah vivís con papá Y te mudás ¿Dónde? Y a otro lado Donde pueda Cerquita De Grito Cerca En Villaluro Ah en Villaluro Y pero ¿Y con qué? ¿Sola te mudás? Sola o con mi novio Con el novio Decime Ariel ¿Quién sube De onda? ¿Quién acompaña? Eh Sube Jorge Jorge ¿Bautista? Sube Jorge Carolina Jorge Sube Jorge Al escalón más menos Y aproximación De nuevo Claudio Aproximación Otra vez Y Tatiana Que estrena La pregunta es Según los canales Oficiales De los artistas ¿Cuántos años De diferencia Hay entre las fechas De estreno De estos dos Videoclips? Mirá Luis Fonsi Despacito Con Daddy Yankee Y Shakira Con Manuel Turizo Copa vacía Primero Se estrenó El de Luis Fonsi Después Copa vacía El de Shakira Es más Se publicó Copa vacía En 2023 Yendo para atrás ¿Cuántos años De diferencia? Eso es lo que tienen Que escribir Copa vacía Desde el 2023 Primero se estrenó Luis Fonsi ¿En qué año fue? Lo que ponen La diferencia La cantidad de años Auspicia Electrodomésticos Smart Life ¿Sabías que tu vida Es mucho? Más fácil Con Smart Life Si vienen tus suegros De sorpresa Smartiala Con tu horno eléctrico Y prepara un pollo Les pido que los deje Con la boca abierta Smartiala E inspirate vos También en su día Smart Life Enciende emociones ¿Lo tenés Tatiana? ¿Cuántos años La diferencia ¿Lo tenés Claudio? Sí Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Claudio? Siete ¿Cuánto pusiste Tatiana? Seis ¿Saben Que alguien tiene La correcta La exacta El número Es seis Tatiana Excelente Sube Más menos Ella Que se mudaría Con el novio En el caso De tener el premio Cerquita Dice el papá Villaluro Ahí cerquita ¿Quién arranca? Levantó el sodero Y el señalé Ya arranqué Ya Ustedes me dicen Arranca arranca Ya arranqué Sí Jorge Sí Mucha suerte Me tenés que decir Jorge Y yo te contesto Si más Si menos Según la información Oficial del gobierno ¿Cuántos legisladores Compone la cámara De representantes Del congreso De los estados unidos? Ya 300 Más 400 Más 500 Menos 450 Menos 440 Menos 30 430 Más 435 Correcto Correcto Bien el señalero Firme Rumbeado 12 segundos Tatiana Según el Banco Central ¿Cuántos milímetros De alto tienen los billetes De pesos argentinos? Ya 4 4 Más 7 Más 15 Más 30 Más 100 Menos 70 Menos 60 Más 66 Menos 63 Más 65 Correcto 17 segundos 17 segundos De largo O sea de ancho Tienen 155 milímetros De alto 65 Ariel En menos de 17 Lo tenés que hacer El señalero Está subiendo El ferroviario Ariel Según la información Turística de la ciudad ¿En qué año Se cayó la piedra Movediza De Tandil Ya 1950 Menos 1930 Menos 1850 Más 1900 Más 1910 Más 1915 Menos 1914 Menos 1913 Menos 1912 Correcto 11 segundos 11 segundos Rápido Como un chorro de soda Lo hizo Ariel Bautista Según El servicio De hidrografía Naval ¿Cuántos metros De altura Mide el faro De punta Mogotes En Mar del Plata Ya 100 Menos 50 Menos 40 Menos 30 Más 35 25 Correcto Bautista Carolina Tenés que hacerlo En menos de 17 Porque si es más Te quedás vos Carolina Decime Según la asociación Argentina De polo ¿Qué número De edición Del abierto Argentino De palermo Se realiza este año? Ya 10 Más 20 Más 30 Más 100 Más 200 Menos 150 Menos 120 Más 130 Correcto 12 Segundos Sube Carolina Sube Jorge Sube Ariel Y Bautista Intérpretes ¿Quién empieza? Va por los millones ¿Quién arranca? Acá este lunes En intérpretes Los millones O son para Carolina O son para Jorge O son para el sodero O son 5 millones 900 mil Jorge Levantate ¿Seguro? Jorge tu tema Jorge suena para vos Este Tema que se llama Cuando me enamoro Estamos escuchando La conga O banda 21 La conga Incorrecto Banda 21 Banda 21 Ariel Tu canción Luna llena Suena Para Ariel El sodero Decime Si está cantando Oriana O María Becerra Oriana Si Correcto Bautista Tu canción Por un beso De la placa Daría Lo que fuera Por un beso De ella O que solo Uno fuera Por un beso De la placa Daría Lo que fuera Por un beso Café Tacuba O Jarabe de Palo Café Tacuba O Jarabe de Palo Café Tacuba Incorrecto Jarabe de Palo Carolina Tu canción A partir de mañana Empezaré a vivir La mitad de mi vida A partir de mañana A partir de mañana Empezaré a morir La mitad de mi muerte Carolina A partir de mañana Empezaré a volver De mi viaje de ida Esto es Facundo Cabral A partir de mañana Empezaré a vivir Cada golpe de suerte Vamos Facundo Cabral O Alberto Cortés Es decir que mañana Empezaré a rodar Por mejores caminos El tabaco mejor Y también Porque no Las mejores manzanas Facundo Cabral Incorrecto Alberto Cortés Al fin llegó 2.14 Wow Con una novedad ideal Para estos tiempos Pata de cerdo 2.14 El sabor Del mejor jamón A un muy buen precio 2.14 Mira Perdón ¿Alguien más Va a llevar Pata de cerdo 2.14? Yo 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 Hay para todos Hay algo nuevo Y muy rico Pata de cerdo 2.14 El sabor Del mejor jamón A muy buen precio Jorge Tu canción Esa morocha Suena Esto es Paulo Londra O Emanero Paulo Londra O Emanero Emanero Estos son los tipitos O árbol Los tipitos O árbol Árbol Sí Correcto Bautista Tu canción Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores emociones Contigo aprendí Contigo aprendí Bautista Que es arquitecto 23 años Que está en pareja Con Delfina Aprende con ella Hace 3 años Que la semana Tiene más De 100 días Decime Bautista Hacer mayores Mis contadas Alegria El que canta Es José José O el que canta Es Armando Manzanero Armando Armando Manzanero Sí Correcto Carolina Si contestás bien Empatás Con un montón Con Jorge Con Bautista Y sube solo El sodero Si no te quedás Vos en este La stevia De Hileret Auspicia Que es distinta Porque se hace Con las hojas De stevia Más dulces Por eso Hileret Stevia Es más rica Hileret stevia La stevia rica Es de Hileret Carolina Tu canción Cada vez que pienso En ti Siento una locura Locura Solo saco Desde una Está cantando Lali Espósito O Laura Esquivel Laura Esquivel Sí Correcto El sodero De la vida Sube Definiciones De la Real Academia Española Y encima decidís Qué difícil Claro ¿Quién te acompaña? Porque está Carolina Con su marido Emiliano Con sus hijos Vicente y Delfina Y los millones Es porque quiere viajar Con los chicos Dice Jorge Es señalero En pareja Con Graciela Hace Graciela ¿Hace cuánto? 30 años 30 Y Chocha está Jorge también Y Bautista Que va por 5 millones 900 mil ¿Quién sube Ariel? Sube Jorge 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 De nuevo arriba Lo sube Y ahí está Se define Por aproximación La pregunta es Según la enciclopedia británica ¿Cuántos años cumplió el pasado 24 de julio? Esta famosa cantante norteamericana Ella es Jennifer López Nació un 24 de julio J.Low Pero claro Pero claro ¿Cuántos años tiene? ¿En qué año? Fue que vino al mundo Jennifer López Lunes 6 de noviembre Allá en la esquina Está la garrapiñada El pan dulce Se va terminando el año Pero Alguien hoy Se lleva los millones 5 millones 900 mil Buca Bautista ¿Cuántos años tiene? Jennifer López ¿Ya escribió Bautista? ¿Está pensando Carolina? ¿O lo tiene? ¿Sí? Mucha suerte Den vuelta ¿Cuánto pusiste Carolina? 50 ¿Cuánto pusiste Bautista? 50 Las respuestas son incorrectas Borran Y vuelven a escribir ¿Cuántos años tiene? Jennifer López Y Luxtoff Te brinda las mejores herramientas Para potenciar los proyectos De todos los argentinos y argentinas Cuenta con un amplio catálogo de productos Como soldadoras, demalezadoras Herramientas eléctricas Y mucho más Seguilos en Instagram Como arroba luxtoff Y enterate de todas las novedades Luxtoff Herramientas con potencia ¿Lo tenés Bautista? Lo tengo ¿Lo tenés Carolina? Den vuelta ¿Cuánto pusiste Carolina? 49 ¿Cuánto pusiste Bautista? 55 La respuesta es Nació en el año 1970 53 ¡Pautista! ¡Sube! ¡Sube! 5.900.000 ¡Excelente el arquitecto! En aproximación está arriba Y ahora Y ahora ¿Quién es? Uy, Ariel Ariel redobla Levanta la mano para empezar Va por los millones también Ariel con la llave Bautista con la llave Jorge en las mismas condiciones Entonces Entonces Que va por los millones No es finalista Pero en igualdad Están los tres Por los millones Ariel Tu definición Ariel Capacidad para hacer cosas Pesadas O minuciosas Capacidad Para hacer cosas Pesadas O minuciosas Piensa Ariel Definición de la Real Academia Española Puede ser una vez más Sí, claro Capacidad para hacer cosas Pesadas O minuciosas Habilidad Paciencia Bautista Tu definición Gracias Aptitud Aptitud Con P Aptitud Potencia física O moral Aptitud Potencia física O moral ¿Destreza? Facultad ¿Destreza? Las de su clase Dicho de una persona O de una obra Dos puntos De mérito Relevante Entre las de su clase Dicho de una persona O de una obra De mérito Relevante Entre las de su clase Maestro Correcto Correcto Ariel Aislamiento preventivo Que se somete Durante un periodo de tiempo Por razones sanitarias A personas A personas Animales O cosas Cuarentena Correcto Bautista Anillo Especialmente El que se lleva Por adorno En los dedos de la mano Anillo Coma Especialmente El que se lleva Por adorno En los dedos de la mano ¿Sortija? Sí Correcto Jorge Si contestás bien Llegás a la final Vos solo Jorge Qué camino Quién te ha visto Y quién te ve Mucha suerte Para vos Para Ariel Para Bautista Gracias La definición Dicho de un color Poco intenso O que tiene Mucha proporción De blanco Dicho de un color Poco intenso O que tiene Mucha proporción De blanco Claro Pálido Pálido Ay El aplauso Para los tres Y esa aproximación Aproximación La pregunta es ¿Cuántas letras En total Tiene La palabra Según la Real Academia Española Siempre ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que refiere A la operación Quirúrgica Que se hace Abriendo La matriz Para extraer La criatura ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que refiere Según la Real Academia Española A la operación Quirúrgica Que se hace Abriendo la matriz Para extraer La criatura ¿Lo tenés Jorge? Sí Está pensando Bautista Los argentinos Pensamos que lo último En diseño y tecnología Viene de afuera Ahora ¿Qué pensarán En el mundo De nuestra marca DREAN DREAN Mira Me ensucia a todo Haciéndonos pancakes Easy clean Le pasás un trapito ¿Viste? Queda como nueva Es una maravilla DREAN Creada por nosotros Diseñada para el mundo Operación quirúrgica Que se hace Abriendo la matriz Para extraer La criatura ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Que refiere A esta definición Bautista ¿Sí? ¿Sí? Sí, Jorge Ten vuelta ¿Cuánto pusiste Jorge? Siete ¿Y cuánto Ariel? Siete ¿Y cuánto Bautista? Siete La respuesta es Cesárea Siete Correcto Borran y vuelven A escribir Borran y vuelven A escribir Voz Lastimosa Motivada Por un dolor O pena Que aflige Y atormenta ¿Cuántas letras Tiene la palabra Que refiere Según la Real Academia Española La voz Lastimosa Motivada por un dolor O pena Que aflige Y atormenta Voz Lastimosa Motivada por un dolor O pena Que aflige Y atormenta ¿Cuántas letras Tiene La palabra Que refiere A la definición De la RAE Voz Lastimosa Motivada por un dolor O pena Que aflige Y atormenta Tenés Un emprendimiento Un comercio Está escribiendo Ariel Pensando Bautista O una empresa A partir de ahora Sé Todo Con Sur Finanzas Empresas Mira Vende más Cobrando con Sur Finanzas Abrí tu cuenta Y accedé a tu terminal De cobro Sur Pago 100% gratis Dispone de tu saldo En nuestra red De sucursales A partir de ahora Vos elegís Cómo cobrar Con Sur Finanzas Empresas ¿Cuántas letras En total Tiene la palabra Cuya definición Refiere a la voz Lastimosa Motivada por un dolor O pena Que aflige Y atormenta ¿Lo tenés Bautista? Sí El sodero Figuido Jorge el señalero Figuido El arquitecto también De vuelta ¿Cuánto pusiste Jorge? Siete ¿Cuánto pusiste Ariel? Seis ¿Cuánto pusiste Bautista? Ocho Alguien tiene La correcta Alguien tiene La exacta Y esa persona Está en la final Y esa persona Está en la final ¿Vos qué palabra Pensaste Jorge? Quejido ¿Y vos Ariel? Llanto ¿Y vos Bautista? Lifónica La palabra es Quejido Jorge Estás en la final Se lo ganó Llegó El señalero Bautista Ariel En total tiene la palabra Tiene la palabra Cuya definición Refiere a la acción Acción o acto Bautista Bautista No está pensando el sodero Acción o acto exterior Arreglado Por ley Estatuto o costumbre Para dar culto A las cosas divinas O reverencia Y honor A las profanas Piensan 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 En que se juegan Subir A la final En el Cyber De Somier Center Aprovechá Las mejores ofertas A un precio único Con envíos gratis A todo el país Conectá con tu descanso En Somier Center Llegaste justo Si estabas esperando Una señal Para conectar Con tu descanso Esta puede ser tu semana Este ciber En Somier Center Aprovechá Un 70% De descuento Y hasta 18 cuotas Sin interés Encontrá Tu Somier ideal Conectá con tu descanso En Somier Center Entonces Acción o acto Exterior Arreglado Por ley Estatuto Costumbre Para dar culto A las cosas divinas O reverencia Y honor A las profanas ¿Lo tenés Bautista? ¿Lo tenés Ariel? No, todavía no Puede ser una vez más Sí, claro Acción o acto Exterior Arreglado Por ley Estatuto Costumbre Para dar culto A las cosas divinas O reverencia Y honor A las profanas Ya lo tiene Bautista El arquitecto Está pensando Ariel Marra Y Jorge Chocho En la re-final Jorge Una sonrisa De oreja a oreja Se lo ganó Jugó muy bien Definiciones RAE Va por los millones ¿Sí, Ariel? Sí, Bautista Den vuelta ¿Cuánto pusiste, Ariel? Cuatro ¿Cuánto pusiste, Bautista? Dos La palabra es ceremonia Nueve ¡Bautista, estás en la final! ¡Bautista! Cinco millones 900 mil pesos Busca Hoy, hoy, hoy Qué final Qué final Llega El jurado En los ocho escalones Carmen Barbieri Bueno, los felicito a los dos Qué emoción, Jorge, ¿no? Total No podías creer No Pensabas que te quedabas en algún escalón, ¿no? Sí, sí, sí Agradecido Pero igual te tenía fe Porque viniste Lo lograste a todos Los felicito Un aplauso de verdad Sí Para animarse a venir A disfrutar de este programa hermoso Hermoso Bueno, Bautista Ahí tenés tu papá que grita Está como loco Vamos, carajo, dijo Los nervios de los demás Porque los que te están viendo Los amigos y los familiares Los que vinieron Los que no están Bueno Les deseo mucha suerte Gracias Y vamos a ver A compartir un video Se van a dar vuelta Y esta es mi pregunta ¿Cuál es el nombre De esta comedia Del año 2003 Protagonizada por Adam Sandler Y Jack Nicholson? Las opciones son las siguientes A Alguien tiene que ceder B Mejor imposible C La leyenda del rey mono De Locos de ira ¿Lo tenés? ¿Jorge? Sí Sí ¿Bautista? Mucha suerte Den vuelta Contestan distinto Jorge dice De Locos de ira Bautista dice A Alguien tiene que ceder Y hay una correcta Bueno ¿Será que Jorge El señalero Que subió primero A la final Tiene luz verde O Bautista Que anda con su gorra De la suerte Muy de la suerte Va por 5.900.000 Tiene la llave Es finalista Por el departamento Con la apudo Y la correcta Es Locos de ira La D Jorge Bien Jorge Jorge Que va por los billones Está adelante Y necesita empatar El bueno De Bautista Señoras y señores La pregunta Dul Bautista Jorge Los felicito Por haber llegado A la final Como Ariel Y como cada uno De los participantes Vamos a ver Cómo andan Con el fútbol Porque la pregunta Tiene que ver Con un deportista Un futbolista Que van a ver En pantalla Estoy seguro Que saben De quién estamos hablando Es Ronaldinho Campeón del mundo Futbolista Que entre muchas Otras cosas Jugó con Messi Representando al Barcelona Y la pregunta es ¿Cuál es el nombre Completo De Ronaldinho? Opción A Gabriel Fernando De Jesús Opción B Ronaldo De Asís Moreira Opción C Edson Arantes De Unacimento Opción D Cristiano Ronaldo Dos Santos Aveiro ¿Lo tienen? Sí Sí, Jorge Sí, Bautista Mucha suerte Den vuelta Tanto Jorge Como Bautista Eligen la opción B Que es Ronaldo De Asís Moreira Y esta respuesta Es correcta Señoras y señores Jorge adelante Bautista Que necesita empatar Será moda Será patinaje Será baile Será fitness Acrobacia aérea ¿Cómo? Acrobacia aérea En telas Auspicia Entonces La nueva zapatilla Telas Evangelina Anderson Telas Evangelina Anderson Es cierto Solo un sueño El sueño Evangelina Anderson Telas, el rubro, miraba Jorge, miraba Bautista Pero me deslumbra, Dios mío, Eva, sos una genia Muchas gracias Bueno, la pregunta es, ¿cómo se llama a este truco en la danza aérea en Telas? Opción A, cisne Opción B, la foca Opción C, luna Opción D, el cien ¿Sí, Bautista? Jorge, mucha suerte, den vuelta Bueno, contestan diferente, Jorge dice que es la D, el cien Bautista dice que es la A Cisne y Esas dos opciones son nombres de ejercicios de pilates, la correcta es la C, luna Ay, nada, nada, no puede empatar Bautista sostiene, Jorge, le viene mejor, llega gastronomía Y sí, es lo de Maru, la cocinera, la chef, Maru Botana Bueno chicos, felicitaciones, genios, y Ariel también Capo, bueno, la verdad que el juego está divertísimo, hacía mucho que no venía, ¿eh? Me encantó, me divertí mucho ¿Cómo vienen con la parte de los postres? Bien Vamos a ver ¿Cuál de estos postres es originario de la ciudad de Buenos Aires? A. Crema catalana B. Imperial ruso C. Arroz con leche Y D. 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 Torta chaja ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte ¡Den vuelta! La respuesta hay una correcta Ah, bueno, 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 bueno ¿Será que Jorge tiene dos luces verdes? ¿O será que Bautista con la B empató este juego? La respuesta correcta es la B ¡Bautista! ¡Empata! ¡Va por 5.900.000! Llega nuestro invitado, licenciado en ciencias químicas, perfumista, Nariz Eximia Sistema olfativo que tiene capaz de detectar al instante miles de esencias Bernardo Berni Conti Bueno, chicos, sorprendidísimo Primero, por la valentía de estar ahí Segundo, transpirando ante cada pregunta que les hicieron Cuando la sabía, quería gritar recién con lo del Imperial ruso Que es un invento recontra argentino Quería gritar las ganas o los autores A mí me gusta leer mucho Bueno, desesperante Y bueno, J.Lo es dos años más joven que yo Así que la tengo clarísima La conozco y he trabajado con ella Bueno, tranquilos Es facilísimo Vamos a hablar de perfume En cual de estas zonas del cuerpo Además del cuello Se aconseja ponerse perfume Para que sea persistente Y no se evapore con el movimiento Es decir, que si yo sacudo El perfume se evapora más rápido, ¿no? Sí Entonces, las posibles respuestas A. Las muñecas B. Los hombros C. Las piernas D. El torso ¿Bautista? Sí ¿Jorge? Sí Bueno, den vuelta Contestan distinto ¿Hay una respuesta correcta? Entonces Bautista puso la A La A Que son las muñecas Y Jorge puso la D Que es el torso O sea que alguien se pone adelante ¿Puede ser de nuevo Jorge? ¿O Bautista dio vuelta esto? Absolutamente Absolutamente La respuesta correcta es la D ¡Jorge! En cualquier zona que se mueve El perfume se mezcla con el aire Y se vuela más rápidamente Las zonas más rígidas Como el cuello El torso Están más estáticas Y no se mueve la tanto Señoras y señores La pregunta Necesita empatar de nuevo Bautista Carmen Barbieri Bueno, esto es reciente ¡Ay! Respira profundo Bueno Los felicito a los dos Tranquilos Y mucha suerte ¿En qué sitio turístico de Roma El futbolista Paulo Dybala Le propuso matrimonio A Oriana Sabatini? Estamos viendo Mirá, ahí hay un video Qué lindo Hermoso momento Las sesiones son las siguientes A La plaza de San Pedro B El Coliseo C La Fontana de Trevi D El Castillo de Sant'Angelo Lo tenés, Jorge Sí Lo tenés, Bautista Mucha suerte De vuelta Los dos dicen C La Fontana de Trevi Y sin la correcta ¡Excelente! Señoras y señores Necesita empatar Mínima diferencia para Jorge La pregunta del señor Edul Bueno, con el fútbol les ha ido bárbaro Vamos a cambiar de disciplina Les voy a hacer una pregunta Que tiene que ver con el básquet Y los invito a que vean el video en pantalla Sobre algo que es muy típico y tradicional Y demuestra la importancia del entrenador En los minutos técnicos del básquet Para ordenar al equipo Dar indicaciones Diagramar alguna jugada Y un montón de cuestiones más La pregunta es ¿Cómo se llama este entrenador Argentino de básquetbol Que está dando indicaciones Durante el minuto técnico? Opción A Marcelo Milanesio Opción B Daniel Castellani Opción C Rubén Darío Insúa Opción D Julio Lamas Si Jorge Si Adelante va Jorge Si Bautista Suerte Den vuelta Los dos ponen D Los dos eligen la opción D Julio Lamas Y evidentemente vienen derecho para el deporte La opción es correcta Excelente Verdes Verdes Ahora será moda Será fitness Será ¿Qué será? Es baile Esta vez Baile Llega Entonces Arrancó el Cyber Monday De Cetrogar Aprovechá Con los expertos En oferta Del 6 al 8 de noviembre Y llévatelo mejor En tecnología Y electrodomésticos Hasta en 6 cuotas Sin interés Y con hasta 30% de descuento Ahora también En Alto Avellaneda Cetrogar Acompaña tu vida En Cetrogar Somos expertos en ofertas Del 6 al 8 de noviembre Ahorra con el Cyber Monday Y llévate los mejores productos Hasta en 6 cuotas Sin interés Y con hasta 30% De descuento En sucursales y web Aprovechá los envíos gratis En productos seleccionados Cetrogar Acompaña tu vida Evangelina Anderson Bueno Les voy a hacer un baile Y va a ser sin música Ustedes me van a decir Cómo se llama Ok Ahí vamos En mi mente En mi mente En mi mente Este baile tradicional Javiario Bautista Bautista Arquitecto Den vuelta Distinto Contestan distinto Jorge dice que es la C Zamba Bautista dice que es la B Y hay una correcta Bueno Bueno Jorge Si es la C Quedás también parado Porque quedan solo dos preguntas Ya se terminan las del jurado Bautista Si es la B Empataste este juego En buena hora Porque también para vos Dos preguntas Nada más quedan La correcta es La B Lambada Bautista Empató Bautista Va por casi 6 millones de pesos Iguales están La pregunta Gastronomía Maru Maru Botana Bueno chicos Vamos a esta pregunta ¿Cómo se llama Al plato típico De la colectividad judía Que es una pasta rellena Con papa Y cebolla A Falafel B Gefilte fish C Bareniques D Humus Bautista Mucha suerte Den vuelta Los dos ponen C Los dos ponen C Y la C Es la correcta Excelente Luces verdes Plato tradicional De la cocina Ucraniana Tengo Para decirles Que es la última Pregunta del jurado Si los dos contestan Igual Hay aproximación Así se definen Los millones Señoras y señores El licenciado En ciencias químicas El hombre De nariz Eximia Bernardo Berni Conti Bueno Bueno Los dos Super tranquilos Ya son ganadores Ahora solo falta saber Quien se lleva el premio Bueno Tranquilísimos Vamos a Tocar un poquitito La historia del perfume A cual De estos pueblos De la antigüedad Se le adjudica El origen Del perfume Es decir Quien Cual Es el pueblo Más Antiguo Que hasta el momento Conocemos Como creador De perfume A Los sumerios B Los maoríes C Incas D Vikingos Bautista Estamos ¿Se lo tienen? Mucha suerte Para los dos Den vuelta Los dos ponen a Los dos ponen a Y es Perfectamente correcta ¡Excelente! Empate Empate Entonces Van a tener que decidir Quien hace la última pregunta Por aproximación 5.900.000 Están en juego Para Bautista 3 millones de pesos Para Jorge La pregunta La hace Carmen Barbieri La hace Edul La hace Evangelina Anderson Maru Botana O la hace Nuestro invitado Bernardo Berni Conti ¿Quién querés? A los dos Les pregunto Berni ¿Cómo Jorge? ¿Quién querés? Berni Berni El invitado ¿Te gusta? ¿Vos Edul Bueno Si quieren Lo hablan ¿Vamos al tercero? Dale ¿Quién te gusta Jorge? Carmen Carmen te gusta ¿Vos Bautista? Vamos con Carmen Carmen Los dos Los dos definen Carmen Entonces va a ser La pregunta Y vení con tu sueldo En Santander Tenés un montón de ahorros Y beneficios Para llegar mejor A fin de mes Supermercados Combustibles Farmacias Y mucho más ¿Qué estás esperando? Santander en todos lados Conocé más en santander.com.ar Pedí que te depositen En el suelo En Santander Como ella Para llegar mejor A fin de mes Santander Queremos ayudarte La pregunta Entonces Carmen Barbieri Pero nos vamos Un corte Rápido Rápido Al corte Y ahí estamos De vuelta En los ocho escalones De los tres millones Se define Serán cinco millones Novecientos mil Para Bautista O tres millones Para Jorge Que tendrá Comprar las llaves Y los ganas Ya volvemos Entrá y comprá En solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas A The Night Shanghai Llévatelas En tres cuotas Sin interés Con tarjetas bancarias Y envíos A todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos De vuelta En los ocho escalones De los tres millones Más el departamento Eligieron Decidieron Que la pregunta De aproximación La haga Carmen Barbieri Bueno La pregunta es ¿Cuándo se estrenó La última temporada De Friends? La última ¿En qué año? ¿En qué año entonces? La última temporada De Friends Jorge ¿Qué piensa? Bautista Que pone Borra Vuelve a escribir Pone Borra Vuelve a escribir Sí Jorge Lo tenés Sí El año entonces De La última temporada Bautista ¿Sí? Den vuelta Jorge ¿Qué año pusiste? 2010 ¿Bautista? 2004 Bueno Hay una Correctísima No No Señoras, señores El que gana Gana Con exactitud Jorge La metiste Con 2010 Y son 3 millones De pesos Bautista La metiste Con 2004 Y son 5 millones 900 mil pesos Y la correcta Correctísima Es La de Bautista 2004 Bautista 5 millones 900 mil pesos Lo hace De gran, gran fuego Con la gorra De la suerte 23 años Estudió arquitectura Es arquitecto Bautista Que es de Ushuaia Y se vino a Buenos Aires A estudiar Porque allá No tenía la carrera Cuenta Bautista Fuerte el aplauso Carmen Pagliere El señor Edul Gracias Evangelina Anderson Maru Botana Y Bernardo Berni Conti Fuerte el aplauso Para Jorge Mañana nos encontramos Va por 8 millones 900 mil pesos Chau Chau Hasta mañana